Bien, esto para Luis, ¿no es? ¿Se puede hacer en Luis o no para Luis? Y aquí está una idea, no sé, que luego que lo podré copilar, tal vez que no haya, pero que no haya. Pero bueno, es que a ti yo no lo voy a hacer, pero ahora lo voy a hacer, yo sé que lo puedes copilar, no sé cómo, si tiene que hacer, 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 si tiene que hacer. Bien. Supongo que. Supongo que losствуenden, si tiene que hacer, si puede tener que hacer, si tiene que hacer, si tiene que hacer, si tiene que hacer, cterna, si tiene que hacer, si tiene que hacer, si tiene que hacer y si tiene que hacer, si tiene que hacer. O sea, se está en el momento, eso, eso, ¿es la verdad? Así, o nada, no. Vamos a hablar en los estudiantes, en el momento de que acaba los estudiantes. La versión terminó satisfactoria en 6 No te voy a ver ningún problema en lo que va a descaudar Se acaba bien Ahí tenemos green.030 en nuestra imagen Vamos a ver un poco Os estoy en torneo Ahora mismo podemos copiar un teléfono aquí Lo original ocupa un 2 giga al año Vamos a... Vamos a destrozar archivos de un DG A ver... Siste, y ahora vamos a volver. No estoy bloqueado, ¿no? Esta parte es para acá. Justo el deseo. Yo creo que ya con esto lo preparamos. Vamos a revisar. Vamos a revisar. No me voy a dar nada. Aquí tengo algunos diversos deportes. Bueno, los amigos que hay tipo de los que comentaba antes. En detalle. La documentación de los que has explicado, ¿está en el lado o en el lado? Vemos en la sección de documentación, a su charla, contamos una enlace a un pico y su charla. Punto de tres, la multiplicada. ¿Más allá, no? ¿Más allá, no? No se vea los dos. No se va a pasar el ámbito. No se vea los dos. No se vea los dos. No se vea. No se vea los dos. Gracias. 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 de la imagen, clicamos aquí para restaurar la partición de la imagen, esta es el técnico que se llama Android MBS, solo a solo, recorrer el teléfono, en este caso tenemos que restaurar la partición, pulsamos el siguiente, tenemos esta discusión, nos vemos en la cámara, y el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el siguiente, el K, quiere hacer el cajón. Ya, tengo que la restauración bastante más rápida que la copia, Pero si la que se va a hacer de este tema, no se va a hacer. La que se va a hacer de este tema, la que se va a hacer de este tema se contribuye más fácil. ¿Y copia todo? Solamente los archivos que se han sido modificados. ¿Se borra todo el hd1 y los...? Sí, ya, el mismo, vamos a borrar todo el hd1, lo vas a describir todo. Y vas a dejar hacer algo como en Java, en Java y en Java. Habla que aparezca siempre. ... ... ... La información que andé, todavía no la tengo, la tengo de nuevo con un clave que la quitaré cuando ponga una pequeña decisión. La información que andé, todavía no la tengo, no la tengo. Entonces trataremos el enlace y el objeto que quiera ahí. De lo que yo no mostramos, no hay objeto de caminar. Acá yo pondré más cosas de vez en cuando, porque como hay tanta forma de hacer un inú, pues cada uno coja la que le resulte más de chile. Gracias. 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 Gracias.